Hola que tal Indie, esta es la segunda parte del video, ser un desarrollador Indie y no morir en el intento. En la primera parte hablé sobre algunos tips de cómo dar el puntapié inicial, si no lo viste el link está aquí abajo. Y si lo viste pues muchas gracias por ver aquí el video y por estar viendo este nuevo video. Para los amigos que están en la comunidad Discord saben que hace poco perdí un disco duro de 1TB. En este disco tenía años de trabajo almacenado y dentro de esos años de trabajo obviamente tenía el 90% de lo que venía desarrollando en este último juego. Por lo que he tenido que comenzar prácticamente desde cero. Esto me hizo reflexionar muchísimo sobre el trabajo que venía haciendo y cómo debo reponerme ante esto que pasó. Y esto es básicamente como una oportunidad para poder crear una versión mucho mejor de lo que ella venía haciendo. Por eso en este video te hablaré sobre las 8 cosas que haré para rehacer mi juego y publicarlo lo más rápido posible y con el menor esfuerzo posible. Si quieres que hable en los próximos microvideos que lanzaré durante los días de semana sobre el desarrollo diario de mi juego, coméntalo aquí abajo para ver si me animo a crearlos. Vamos al grano y eso es lo que estoy haciendo y lo que haré para poder crear mi nuevo juego. Punto número 1. He creado un GDD mucho más simple y más fácil para tener acceso a las informaciones importantes mucho más rápido. Por más que yo tenga una historia, sus personajes y game design, me he sentado para dibujar diagramas, para escribir ideas, que pueden ser frases o títulos. Estas ideas o frases pueden ser buenas o pueden ser malas. Esto lo puedes hacer a mano. ¿Qué tiene su magia? O puedes usar cualquier herramienta digital. O sea, el 10% que no perdí de mi juego es porque aún tengo ese amor al papel y lápiz. De hecho, mira aquí. Esto es una de las partes del juego que estoy haciendo. Así que punto número 2. Estoy creando un prototipo sin distraerme en crear otras partes del desarrollo que aún no me toca desarrollar. Creando este nuevo prototipo, he pasado por nuevos caminos y he visto nuevas maneras de cómo puedo desarrollar una mejor experiencia de lo que ya venía haciendo. De hecho, antes estaba usando el Unity 3D. Pero he decidido darle la oportunidad a un nuevo motor, que no les voy a contar cuál es hasta no tener una real experiencia con este motor y publicar el juego. Pero les adelanto que me está pareciendo increíble esta nueva herramienta que estoy utilizando. Con este nuevo prototipo estoy cubriendo mucho más el gameplay. Y con apenas un 10% más de trabajo, podré expandir mi juego unas 4 veces. El punto número 3. Que otras personas lo prueben. Cuando mi juego esté en un nivel aceptable, sin duda alguna haré que la mayor cantidad de personas lo pruebe. Sé que muchas personas y muchos de ustedes me han inscrito que quieren ser beta testers y eso me parece buenísimo. Pero obviamente quienes estén suscritos en mi canal y estén en la comunidad Discord tendrán acceso para probarlo antes que nadie. Punto número 4. Mantendré el juego lo más simple posible para poder lanzarlo. A pesar de que el juego será unas 4 veces más grande, eso lo agregué apenas con un poco más de trabajo. Y poniendo las cosas en la balanza, vale muchísimo más la pena hacer este esfuerzo. Como lo estoy haciendo todo yo solo, he reducido técnicamente muchas cosas. Visualmente tendrá el mismo estilo, pero será mucho menos complejo. No tendrá tantos detalles y sus animaciones serán con menos frames, pero tendrá la misma calidad. Este será mucho más simple con el fin de poder crear todo de manera más rápida y poder ejecutar todas las ideas que te hemos pensado hacer. Si te gusta lo que estás aprendiendo, en este video dale like, suscríbete ahora. Punto número 5. No intentaré hacer mi obra maestra. Con este juego, desde un punto de vista, será mucho más pequeño, pero será más divertido. Este juego no tendrá tantos enemigos como el anterior, ni tampoco tendrá tantos jefes. Una vez lanzado, haré actualizaciones periódicamente hasta el punto que crea que va a ser una secuela. Tengo que aprovechar que a pesar de la pérdida que tuve, aún tengo energías para continuar con este proyecto y no comenzar otro totalmente diferente. El punto número 6. Planificaré todo, pero seré menos obscenado con eso. Para algunas cosas soy muy muy organizado, para otras no tanto. Cumplir con los tiempos de desarrollo me generaba demasiada ansiedad. Lo estaba entregando todo, todo, todo para cumplir con los tiempos. Pero claro, surgen muchos imprevisos durante el día a día y durante la semana, y no siempre tenía como cumplir todo lo que está en mi agenda. Haré todo lo posible para cumplir con la fecha de salida, pero si surgen cosas mayores, pues no me toca más que respirar profundo y continuar. No hay de otra. Total, ya perdí el 90% del juego. Punto número 7. No quemaré todos mis cartuchos de una sola vez. Los primeros dos meses del desarrollo del juego que estaba haciendo, entré en un estado de hiperfoco. Esto quiere decir que estaba prácticamente 100% enfocado en el desarrollo de este proyecto. Lo que pasa es que también tenía otras cosas para hacer, como grabar videos y trabajar. Durante ese tiempo de hiperfoco, no organizé muy bien todas las actividades y eso acabó desgastando otras áreas de mi vida. Hoy me considero una persona mucho más organizada de lo que era cuando empecé a desarrollar este juego y cuando hice ese canal. Esta vez no dejaré que otras áreas de mi vida, como salud, diversión, familia y amigos se desgasten y obviamente cumplir mi sueño. El punto número 8. Te lo digo, te lo digo, te lo vuelvo a repetir y te lo digo mil veces. Haz tu idea simple. Te lo dije en ese video y ya te lo he dicho en cualquier cantidad de videos anteriores. Debes mantener tu propuesta simple. No te vas a hacer rico con tus primeros juegos, pero cada juego simple que hagas y cada juego que lances será muchísimo mejor comparándolo con el anterior. Bueno, este juego que estoy haciendo quedará muchísimo mejor que el mismo juego que estaba haciendo hace poco. De hecho, en las primeras dos semanas que me senté, ya que tuve una diferencia y un avance increíble con respecto a este anterior. Bueno, ya sabes, estos son los 8 puntos con los que recomenzare mi juego. Y recuerda, son estos. Crea un GDD simple. Si no sabes que es un GDD, no hay problema. Entra aquí, abajo está el link de nuestra comunidad en Discord y pregúntanos. Alguien te va a responder con todo el gusto del mundo. El otro punto es, crea un prototipo. El otro es, hacer que la mayor cantidad de personas pruebe tu juego. Planifica los tiempos de producción y distribuir tus tiempos muy bien, producción y vida personal. Y creo que el más importante de todos, y te lo he dicho mil veces, mantén lo más simple posible. Con esta base, empezaré a crear mi nuevo juego prácticamente de cero. Con eso me despido y nos vemos en la tercera parte de este video. ¡Chiao! ¡Chiao!